Muy bien, iniciamos nuestra clase de Educación Cultural y Artística. Vamos a iniciar con la asistencia a esta hora a clase. Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Aspiazu. No está Aspiazu. Vallas. Presente. Chérez. Ya vengo, ya vengo. Chérez. 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 No está Chérez. De la Torre. Presente. Gómez. Presente. Herrera Aarón. Presente Miss. Herrera José. Lucio. Presente Miss. José Herrera no está. José Herrera no está. Mis palabras retrasas que fui a ver en un playo a mi abuelo. Ok, mi amor. Está Herrera. No contesta, José Herrera. Martínez. Martínez. Presente. Medina. Presente. Medina. Monroy. Presente. Tengo mal. Presente. Moreira. 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 Mosquera. Presente. Ojediz. Pereira. Pereira. Presente. Pincarro. Quito y Zaza. Presente. Ramírez. Ramírez presente. Rodríguez Jesús. Rodríguez Dante. Rodríguez Dante. Circio. Toledo. Villamar. Presente Miss. Llanes. Jesús. 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 Mi. Tommy. Pienso presente. Uy Dios. Sí. Lo que me contesta. ¿Qué pasa? Es que. Es que. Es que. Es que. Es que. Estaba por allá. Claro. Estaba por allá. Por allá. Si estamos por acá. Nosotros. Lo siento. Miss. 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 Mi amor. ¿Qué te escuchas? Miss. 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 Llegué tarde. Porque estaba generando lo del audio. Ah. Ya. Mijo. Ya. Está bien. Por lo menos. Ya te vemos. Que diga. Ya te escuchamos. Aunque no te vemos. Vaya. Está aquí. Ella no quiere aprender la lengua. Sí. No. No. Vaya. Vaya. A la una. Vaya. A las dos. Vale. Mande. 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 Si. Alex. Miss. Se represente. Ok. Si. Alex. Si. Alex. Alex. Si. Alex a la una. Si. Alex a las dos. Si. Alex a las tres. Se está conectando ya. Muy bien. Continuamos. Los mismos tenemos que terminar hasta la última hora. Si no, colocaré fuga. Vamos a ver. Espera, 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 espera. Vamos a ver. Veintiocho. Daniela. Sí. Estamos en la última clase. Daniela, estás en dos dispositivos, solo en uno. Es. En dos. En los dos. Allá, por eso somos veintiocho. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar nuestra lectura de educación cultural y artística que nos corresponde. Y en los siguientes minutos pues trabajaremos la distribución para las casas abiertas correspondientes. ¿Sí? Vamos a trabajar. Sí, yo quiero participar en una. Ya. Vamos a trabajar primero con educación cultural y artística. Vamos a terminar de ver o a seguir trabajando con nuestras obras de teatro de sombra. Si bien nosotros realizamos unas pequeñas presentaciones la semana pasada, yo les dije que íbamos a continuar, pero por falta de tiempo no lo lo logramos hacer. Lo vamos a hacer el día de hoy de algunos. De algunos y vamos a trabajarlo también. Ella tomó la asistencia. Sí, mi amor, ya tomé asistencia. Ya te coloco la asistencia. Es que tengo problemas de internet que aquí están trabajando y están desconectando cada vez un poquito la luz y es por eso que no me puedo desconectar. Ya, ya, está bien. Ok, veamos. Lo importante es que si se salen vuelvan a ingresar, vuelvan a ingresar porque si no yo les vamos a poner entonces como abandono de clase. Ok, como jugas. Y artística hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiende. Ya vamos a ver qué es lo que no entiende. Hay que hablar sobre la cuidanza del COVID-19 pero en sombra. Así es. Usted va a hacerme un microteatro, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer? Donde va a representar una mini obra con las tiburitas, ¿verdad? Ahí hace, no sé, del bichito o de una persona ahí o de una mascarilla. Y hace un mensaje diferente al cuidado que uno debe de tener ante esta emergencia. ¿Sí? ¿Con qué? Con sombra. Con sombra. Con los muñequitos. Yo pensaba que era que nosotros teníamos que hacer una sombra. Sí, no. Sí, pero ¿se acuerda de ese teatro de sombras? ¿Se acuerda de ese teatro de sombras que nos mandó hacer hace mucho tiempo? Este, pues yo había elegido ese tema de coronavirus y le mandé el video por WhatsApp. ¿No vio? Por WhatsApp. No me llegó eso. ¿No le llegó? No, por WhatsApp no me llegó nada. Bueno, entonces yo sí lo había hecho porque antes, cuando usted nos envió la otra tarea de... Pero ese fue los cuidados en tiempo de pandemia que por ahí creo que envié, pero no lo hicimos con teatros en sombras. ¿Es que es un teatro de sombras con ese tema? ¿No lo subiste a la asignación? Revísalo bien. Ok, vamos a ver primero acá. Realizar creaciones colectivas, narraciones, breves, danzas, usando las técnicas propias del teatro de sombras. Tenemos aquí lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a hacer un refuerzo, vamos a ver el siguiente video para reforzar. Si ya sabemos, pues una representación para poder interpretar algún tema determinado y poder transmitir un mensaje mediante la representación simple de silueta. El video de aquí vamos a compartirle fue algo también en base a lo que ya trabajamos, fue la creación del teatrín, ¿verdad? De la sala en sí. Yo me preparo mis baldecitos, quiero llegar al otro lado del mar. Y así construyo castillos fuertes y una tormenta los podrá derribar. En el mar pisó la arena, quema, quema, quema. Salto las olas, salto las olas, uno, dos, tres y cuatro, nado hasta el fondo, pececitos, salmejitos y piedritas. Cuidado que viene el tiburón, cuidado que viene el tiburón. Mi mochila, pala y rastrillo, un mapa grande para poder viajar. Y así paseo, dejando huellas entre la espuma que viene y va. Mis, póngalo otra vez. Mis, póngalo otra vez. Mis, póngalo otra vez. Mis, otra vez. Póngalo otra vez. Otra vez. Otra vez, ya lo vamos a poner otra vez. La última. Sí, sí, bien. Aquí puede darse una idea de cómo usted puede trabajar su teatro que le envío a hacer con referente a los cuidados en tiempos de pandemia, ¿verdad? Veamos. Estaba imaginando yo. Yo me preparo mis baldecitos, quiero llegar al otro lado del mar. Y así construyo castillos fuertes y una tormenta los podrá derribar. En el mar pisó la arena, quema, quema, quema. Saltó las olas, uno, dos, tres y cuas, nado hasta el fondo. Pececitos, salmejitas y piedritas. Cuidado que viene el tiburón. Cuidado que viene el tiburón. Mi mochila, pala y rastrillo, un mapa grande para poder viajar. Y así paseo, dejando huellas entre la espuma que viene y va. ¡Qué linda canción! ¡Favorita! Otra vez, otra vez, otra vez. Otra, 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 otra. Y la persona está cantando mientras hace el teatro. A mí me encanta la parte del tiburón, la parte del tiburón me hace reír. Cuando viene, cuando viene, mi panso su su. Mira, yo tengo, yo me hice una canción, lávate las manos. Ah, no me digas. Muy bien, chicos, vamos a ver, muy bien. No digas tu canción porque después la copian. Sí, yo que soy un copiota. Vamos a ver, ya se vinieron ahí entonces. Muy tarde, muy tarde. Con esa referencia ya se vinieron muchas, muchas, muchas ideas a la cabeza. De lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, qué puede representar, ¿verdad? Yo sé que voy a tener unos excelentes consejos ahí de cuidado del tiempo de pandemia con sombra. Eso me va a gustar ver. Entonces vamos a recordar un poquito lo que ya hemos venido viendo. Recordemos y vamos a hacer este refuerzo porque ya se vienen las evaluaciones. En nuestra historia del teatro de sombras, decíamos que este es el origen del teatro de sombras. Se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando hacía con sombras, con sus manos y su cuerpo frente al fuego en las cavernas, ¿verdad? Ya al inicio del siglo IV a.C., el mito de la caverna de Matías de Platón, se nos presenta como indicadores en la realidad que son ellas. Pero, ¿qué suponen? Continuó el constante recuerdo y la referencia a la realidad del ser. La sombra A caballo, entre lo real y lo ficticio, entre el ser o no ser, entre lo mágico, lo religioso, suponen imágenes, abstractas, el mundo de las ideas. Todo esto se hacía como que una sola mezcla de estos conocimientos, de estos saberes, pues los iban queriendo plasmar de diferentes maneras. El teatro de sombras siempre ha tenido una vigente magia, religiosidad o derivación del teatro de antiquísima, que es la nacida de las remotas civilizaciones. Bueno, esto surge con una relación en las creencias religiosas, por lo sagrado, por el alma, por las supersticiones, por lo político, por lo social, por diferentes aspectos. Los sacerdotes inventaron el teatro de sombras para presentar al te público historias de dioses y héroes, ¿verdad? Para poder hacer estas representaciones grandes, de estos grandes dioses que existían en cierta época. Entonces, utilizaron mediante este método. El origen del teatro de sombras en la India y en China. En la India, después de Indonesia, el titiritero de sombras era un hombre llamado Dalak. Dalak era un artista sacerdote y al representar las epopeyas a través de las sombras entraba en contacto con el mundo superior y establecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. Por otro lado, a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores al pueblo. En China, nos cuenta una leyenda que al creador de esto, o la persona que lo empezó a poner en práctica, Wu Ti, había perdido a su mujer, Wang, por aquella que sentía un profundo amor. Ella, esta persona, cae en una profunda tristeza, por lo que aparece Sha Wong, que se aclara capaz de hacer revivir a la mujer. Pero, ¿qué era lo que hizo esta persona? Lo único que hizo fue con una imagen, con una silueta, proyectársela ante una luz y hacer reflejar esto detrás de un telón. Y lo que él hacía era imaginar que, pues, verdaderamente era ella para que él comentara, para hablar, a dialogar y tratara de establecer mejor sus sentimientos y tranquilizarse. En la actualidad, va a leerme el primer punto Jimmy, el segundo Brisa y el... Yo, por favor, yo, 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 yo. Y yo, el tercero. Ok, luego, ya. Tengo Jimmy, Brisa y Samantha. Vamos, primero. En la actualidad... Teatro de sombras de Asia ha sido durante los últimos tiempos dejado de lado por la interrupción de televisión y cine. Jimmy. Artistas, artistas que se dedican a este tipo de teatro, nomadas, casi todos los que vivían de las pequeñas sumas, comida y vestidos que se les entregan, tuvieron que dedicarse a otros menesteres. Menesteres. Samantha. Los castos de sombras que aún sobreviven han tenido que superar esos obstáculos, es ese más fuerte. Muy bien, ¿verdad? Cada uno de ellos, pues, ha tenido diferentes evoluciones en nuestra actividad o diferentes utilizaciones y han ido teniendo que innovar. El momento en el que aparece cada personaje, qué tipo de luces, decorados, sonidos se les corresponde, tenemos una pantalla que es la dimensión que va de acuerdo al número de participantes. Por decirlo, yo en una escena voy a meter a cinco personas. Yo puedo utilizar una pantalla así, como usted me ve aquí, chiquita. Brisa Medina pide la palabra. No, Miss. No, ¿verdad? No, Miss, porque necesitamos espacio para los cinco integrantes. Muy bien, necesitaríamos entonces una pantalla un poco más amplia, o que se note esto más amplio, para poder que encajen de manera correcta todos los personajes. Bien, Jessly, foco de luz. Y yo tiro de él. Jessly, foco de luz. Sí, también. La luz que ilumina la pantalla puede ser de diferentes tipos. Las tres fuentes de luz que disponemos son el proyector de diapositiva o cine, focos, bombillas o vela. Cada uno de ellos se pondrán a la distancia que necesitemos para estrechar, ampliar, etcétera. Para teatro de sombras, un foco 100 a 125 W. Este se situará a unos 3.5 metros del centro de la pantalla. De ahí lo alejaremos o lo acercaremos según nos convenga. Yo tengo anotado, pero no he hecho el video. Pero mira, aquí hay un segundo cuadro, estoy buscando para que no exista, pero no vamos a ver. Y ya terminó el ejercicio. Perfecto, muy bien. Sí, sí, está escuchándolo. Ok, a ver. Yo creo leer el decorado. Veamos acá, decíamos, aquí tenemos uno de los tips que podemos utilizar para nosotros trabajar el teatro de sombras que ustedes van a tener. Dice que tenemos que colocar un foco de 100 o 125, ese W significa voltios, y situarlo a una distancia de 3.5, para que así se vea reflejado de una manera correcta la imagen que usted va a representar. Ese es un buen tip para ahora que vamos a utilizar eso. A ver, ¿tú? Yo leo un decorado. El decorado va de acuerdo a la función del teatro. Según costumbres, buen gusto va acompañado de sonidos de lote de... Muy bien, dice que va de acuerdo a lo que se va a representar, ¿verdad? Supongamos que va a hablar de los cuidados en tiempo de pandemia. ¿Tendría que ver algo de decorativos con la playa? No, no, no. No, ¿verdad? ¿Tendría que ver algo con un zoológico? No, no. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver bien, cómo se va a decorar cada una de estas cosas. Yo ya me estoy imaginando como haré. Tenemos nuestro escenario que ya lo hicimos, que ya lo proyectamos, que ya lo presentamos, que era, pues necesitábamos la caja, el papel, el papel mantequilla, el nombre, las tijeras, las cortinitas que hicimos, ¿verdad? Hay diferentes presentaciones de obras de teatro muy cortas para fomentar la autonomía de los niños. Usted recuerde que va a crear, ¿qué? ¿Qué va a crear? Una pequeña obra, pequeña, no tan larga, sobre el cuidado en tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fomentar mediante la representación de pequeños que pueden conocer emociones como la alegría, el enfado, el miedo, cualquier emoción que se presente durante esta obra, ¿verdad? Vamos a ver, esto es lo que usted va a realizar, tics para el cuidado en tiempos de pandemia con las presentaciones en teatro. Hace el video, lo sube ahí. Vamos a ver, vamos a hacer una actividad. Entonces, me voy con alguien. ¿Quién ya tiene otra obra de las que teníamos hechas ya la vez pasada? Vos quieras ya la palabra. Dylan, tienes ya la obra, tienes el teatro. Mí, sobre eso, ¿se acuerda que yo el día lunes le dije que no estén en mi casa? Estén en la casa de mi tía que está por acá. Ya, busquemos a alguien que sí tenga el teatro ahí en la casa. Ay, no, 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 no. Nadie. ¿No puede enseñarle el teatro? Sí, yo, mi teatro, no puede encontrar los materiales, solo una caja, mire. ¿Dónde estás? Sí, yo sí tengo. A ver, Belén, nos vamos a presentar tu obra, perfecto. Vamos a ver, Belén, vamos a darle el tiempo a Belén para presentar su obra. Ya por lo visto, ya veo que algunos van a tener cero en la actividad anterior porque no veo que hayan subido el teatro. Por ahí veo una caja no más grande. ¿Se cree que...? Yo sí me subí, mi, yo sí me subí. Yo sí subí, ¿verdad, mi? Sí. Mi, yo también pienso sí subí. Ya, ¿dónde está tu teatro? Tome. Sí, ya lo sabía, así que lo tengo acá. Voy a ir a buscarlo, que a veces yo pierde tiempo para hacer otro. Muy bien, búscalo entonces para que presente su obra. Mi, yo todavía no lo he enviado. Yo le envié, yo sí le envié. Recuerden que eso ya se cierran, ya tienen que haber presentado porque hasta esta semana saco notas. Y ahí veo un montón de casilleros vacíos. Bueno, yo nomás le pongo el 2, el 3 de promedio y ya está. Dile, andá, nadá, nadá. Sí, mire, saco dos personas. Mande, ya las personas. Me saco dos personitas. Ya, vamos a... Aquí también hay. Ya, vas a narrarnos entonces tu cuento. Tu teatro. No, yo no tengo mi ese, pero yo tengo mi cuento. Vamos a ver, ¿dónde está tu teatro? Ya, aquí yo lo tengo. Ya, estás listo para contarnos tu historia. Entonces, José. Todos tenían que crear una historia. Pues no... ¿Qué pasó? Sí, yo quiero comentar la mía, pero no tengo mi personal. ¿Manda, Michael? Sí, yo se lo envié. Sí. Sí, pero yo envié un video del títer, ¿de acuerdo? En la asignación. Sí, pero yo ahorita estoy haciendo actividad en vivo, en vivo, en vivo, aquí, ahorita. O sea, que quieren que le hagas lo mismo, pero aquí en vivo. Sí, pero lo puedes hacer lo mismo, pero aquí en vivo, exacto. Ni yo, mosquera, pero no tengo mi personal. Pero si no tienes el material. Pero le puedo narrar la historia. Pero ¿y cómo lo vamos a ver? Si la cosa es que lo represente. Así me... Silencio. No, te va a quedar tu cero. Creo que ya me acuerdo. Yo voy a verlo. No, muy bien. Y yo, o sea, yo sí lo quiero presentar, pero no puedo porque la caja de zapato es grande. Y como estoy en computadora, no puedo ver la computadora para presentarte. Pero igual ahí trata de hacer la manera para que se vea. Quien quiere presentar, presenta. Ya me... Ya la encontré, mire. Ya, ¿te sabes tu historia? Sí, me la sé. Ya, ¿la vas a presentar en estos momentos? Pero yo, yo ya la subí. Ya, no importa. Vuelve a presentar, vuelve a hacer ahorita. Bueno. Muy bien, vamos entonces a ver a Tommy. Muy bien, esa es la persona que me gusta. Arriesgar. Mire. Presentar su obra. A ver, vamos a ver su obra. ¿Qué? Trata de ubicar... A ver. De ubicar eso. Este... Voy a ir a ver la linterna para ponerla, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces vamos a... Ya vengo que voy a ir a ver la linterna. Vamos a darle los minutos ahí a Tommy para que haganme su escenario. Muy bien. Sí, yo tengo que ir a ver la linterna. ¿Quién más? Sí, yo hiciera, yo hiciera, pero no me encontré historias. No, yo así. ¿Mande? Sí, yo tengo una historia en... 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 Ya, la vas a hacer. La vas a hacer, Belén. Ya, ya me... Por qué eres, pero... Ya, a ver. Ya, apúrate. Mis, no encuentro nada. Dana, la cámara. Dante, la cámara. Jamal, la cámara. Villamar, la cámara. ¿Por qué estás con tu cámara apagada, Villamar? Ya, ya. Ya, mis, mira. Aquí tengo la linterna. A ver, vamos a ver. Ya, ubícala. Ubícala todo. Ubícala todo. A ver. Eso, para que ahí tú empieces a hacer. Déjame ubicar todo ese lugar, que es una buena jugada. Muy bien. Tocke todo su equipo ahí para luego observar nomás lo que usted va a mover. Muy bien. Vamos a ver cómo está ahí el trabajo de Tommy. De audio. Ya. A ver. Ya, ahí se ve, mis. Ya, mis, mis. Espérate un ratito que estoy. Ah. Ya. Ahí se ve, mis. Espérame un ratito, Tommy. Sí. 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 A ver, ¿dónde está Tommy? Tommy, 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 Tommy. Tommy. Sí, ahí se ve, Tommy. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver la presentación de Tommy. Espérenme un ratito. Espérate un ratito, Tommy. Déjame ver que no sé. No, acá. A ver. Ya empiezo, mí. Ya me da la oportunidad. Un ratito. Un ratito. Los demás, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Muy bien, Tommy. Comienza. Ya comienzo. Sí. Ya. A ver. Había una vez. Unas niñas. Que estaban en su casa. O sea, en el campamento por aquí. Y iban caminando. Chachala, bla, 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 bla. Estaban hablando. Estaban hablando, hablando, hablando. Hasta que llegaron a donde un árbol. Pero cuando llegaron, no se dieron cuenta de qué hora era. Ya era muy de noche. Y se dieron cuenta que tenían que regresar al campamento. Porque había animales salvajes. Ya. Entonces empezaron a correr, a correr, a correr. Hacer campamento, hacer campamento. Pero de pronto, una de ellas se fijó que había algo. Ya. Se fijó que había alguien mirándola. Y de pronto apareció un fantasma. Y salieron corriendo todas. Todas salían corriendo. La, 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 la. Ya. Y llegaron al campamento. Se asustaron tanto que llegaron acá al campamento. Y nunca más salieron. Y lo que, y lo, lo que se trata de decir aquí. Es que siempre tienen que ir en compañía de sus padres. Nunca ir solo a ningún lado. Siempre estar con sus padres. Si van a ir a algún lado. Para que no les pase esto. Ya, mis. Miren. Perfecto. Bravo. Un aplauso. Bravo. Un aplauso. Bravo. No, un aplauso. Varios aplausos. Un aplauso. Bravo. Muy bien, Tommy. Muy buen trabajo. Muy buena presentación. Un aplauso. Rapidita. Con mensaje y todo. Vamos. Me da permiso para ir al baño, porfa. Vaya rapidito. Belén, ya estamos. Belén. Belén. Belén, 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 Belén. Ya estás lista. Ya está, Belén. Ya está, Belén. Ya está, Belén. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el de Belén. Silencienme los micrófonos. Ya vemos. No te rías, pues. Estás nervioso, Belén. Ya vamos. Silencien los micrófonos. Ya no estás nervioso, Belén. Ya no estás nervioso, Belén. Ya vamos. Ahora, Belén. Ya. Ya. Me puedo que se comience la historia. Había una vez. O estaba aún. No sé, pues. ¿De quién vas a hablar? Ya vamos a ver. Había una vez. Dos. Niñitos. Jugando. Estaban jugando. Jugando y jugando. Y cuando de repente. Vieron algo que se movía por allá. En una esquina. Después fueron a ver. Y no había nada. Después estaban jugando otra vez. Jugando. Y después se escuchó como. Ya. Como que algo estaba saltando. Y estaba. Y estaba jugando. La bola. Y después se escuchó un sonido como. Como de. Como de. Se ponen atrás. Como de. Peñitos. Conejos. Y después fueron a ver. Y fueron a ver otra vez. Se había ido. Otra vez estaban jugando. Y. Y. De repente. Salió un conejo. Y después. Y después. Se hicieron amigos. Y. Y comenzaron a jugar. Gracias. Guau. Se te cayó el conejo. Guau. Se cayó ese conejo. Se cayó ese conejo. Te juro que la van a subir a YouTube. Le van a dar mis likes. Y pulgares arriba. Voy a decir. Qué emocionante. No veras. Voy a compartir. Voy a compartir. Una de las historias. Que me han enviado ahí. En el taller. La mía otra vez. Compártala a mí. Que esa yo sé. Tanto de esa mola. Vamos a ver. No recuerdo cómo la dice. Hola señor conejo. ¿Qué tal? Hola señor. Señor oso. Oiga señor conejo. Le vengo a proponer algo. Dígame. Oye. Han puesto una feria cerca. Y ya la gente se está retirando. Tiene que haber cosas que. Han dejado. Algo de comer. O como la otra vez. Nos encontramos una hamburguesa. Usted es muy mañoso. Usted es muy mañoso. Pero. Pero señor conejo. Dígame que no le gusta a usted. Encontrarse algo. Alguna comida rica. Ya que estamos cansados de puras hierbas. Y puras cosas. Encontrar algo bueno. Vamos señor conejo. Está bien. Está bien. Vamos. Bueno entonces. Ven pues. Ven vamos. Gracias. Sí. Por la voz. Ah. Yo voy a decirles. ¿En qué reconocen eso? En la voz. ¿Verdad? Por la voz. Por la voz. Sí. Porque yo conozco a esa paz. Y también conozco a su voz. Sí. Muy bien. A ver. Para ver. Donde yo cago. Paúl dice que yo soy. Yo no soy. Mejor a mí. Porque les van a sentir. Es del gatito. Es del gatito. Que los va a seguir dorando. Es del gatito. Creo que les van a irnos haciendo una historia. ¿Quién más subió un video? Nadie más. Nadie más. Nadie más. Yo a mí. 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 Yo también subió un video. Yo también subió un video. Mira mi video. Que yo no me acordaba cómo era. Así que es la paz. Vamos a ver el de Michael. Mira el video. Mira mi video. Ah, no. Sí. Ah, no. Sí. Mira el de Michael. No, por favor. No, por favor. Vamos a ver el de Michael. Mira. Mira. Mi. Ponga el video rápido. Ya se nos va a contar. Monabuena. El estudio del monabuena. Gloria. ¿Por qué? Monabuena. Oh, recorto bien. Un turista. Bueno. Mono. Era muy grande. Él siempre, cada día que iba a visitar la jungla, le llevaba muchas bananas. Y el mono se las comía. Una vez, un león feroz vino y se quería comer al turista. Pero el mono lo reconoció y lo atacó al león. Lista. Mono. Vieron grandes amigos. Carlos, si pido la palabra. Sí, Carlos, si pido la palabra. Sí, Carlos. Sí, Carlos, si pido la palabra. Este, volvamos a conectar. Volvámonos a conectar. Nos volvemos a conectar. Pero sí me queda una duda. Yo tengo un personaje favorito. ¿Dónde tiene ese mono una forma de mono? ¿Dónde tendría que tener una forma de mono? ¿Qué pasó? Volvámonos a conectar. Sí, Carlos, si pido la palabra. Volvámonos a conectar. ¡Vamos!